Cuatro muertos y cuatro detenidos fue el saldo de un ataque ocurrido el domingo por parte de civiles armados contra militares en San José, Río Manso, en el municipio de San Juan, La Lana, en Oaxaca. Según versiones preliminares, la policía estatal recibió el aviso de la presencia de sujetos armados, por lo que requirieron el apoyo de la Guardia Nacional para dar con los sospechosos, situación que desató el enfrentamiento, por lo que asistieron elementos del ejército. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que serán investigados los dos jueces de control y el magistrado que llevaron el caso de Abril Pérez a Agón, quien en enero denunció a su esposo por violencia familiar, por tentativa de feminicidio y que la semana pasada fue asesinada. Por lo que significa el caso de Abril, está trabajando para llegar a las últimas consecuencias en el caso del feminicidio de Abril. Y dos, obviamente tiene que hacerse la investigación y llegar a las últimas consecuencias, pero yo sí le pediría a la procuradora, y lo digo de manera muy responsable y con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, que sí se demuestra que el ejecutor intelectual o material del caso de Abril es su expareja, de quien ella estaba denunciando, se abra una carpeta de investigación por homicidio a los jueces que fueron parte de este proceso. No solamente es un tema administrativo. Hay más noticias esta mañana. El diputado federal desaforado de Morena, Cipriano N., fue vinculado a proceso por el presunto delito de homicidio doloso y omisión de auxilio, en agravio tras el accidente de tránsito que protagonizó el pasado 5 de octubre de 2018, cuando chocó la camioneta que tripulaba contra un automóvil particular donde murió Iván, un joven de 21 años. Una serie de enfrentamientos entre policías de Coahuila y civiles armados dejó al menos 21 muertos, incluidos cuatro policías, en una comunidad de Villa Unión. El enfrentamiento se desató poco antes del mediodía, cuando policías locales detectaron varios vehículos con civiles fuertemente armados recorriendo la ciudad, por lo que requirieron la intervención de militares. En Guanajuato, la noche del sábado, fue asesinado el exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía. Varios sujetos armados ingresaron hasta sus oficinas y le dispararon en varias ocasiones, hiriendo a tres personas más, entre ellas a su esposa. Empresarios, comerciantes y vecinos del Centro Histórico solicitaron al gobierno capitalino que evite actos vandálicos durante la marcha feminista que se tiene programada para el día de hoy. Aseguran que apoyan y son solidarios con la lucha de las mujeres, pero los exhortaron a no afectar las fuentes de ingreso de cientos de familias que elaboran en los establecimientos del corredor Reforma Centro Histórico. El presidente Donald Trump y sus abogados rechazaron la invitación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes para participar en la audiencia pública del miércoles por la investigación de juicio político al mandatario. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.